Deportes La conocida atleta saltillense Cési Segura Montoya sumó 587 kilómetros en un mes, de los cuales 46 kilómetros 746 metros fueron positivos en desnivel, para lograr el tercer lugar en el reto virtual de altimetría de trail running La Cabra de Oro, que se realizó a nivel nacional y con algunos participantes del extranjero. Segura Montoya cumplió con este reto en cinco cerros y montañas, la del sumate en el estado de Hidalgo. Así como en el Cañón de San Lorenzo, el Penitente, el Cerro del Pueblo y el Camino de las Canicas. La saltillense realizó poco más de 5 everesting, es decir, superó 5 veces la medida del Monteveres, la cima más alta del planeta con 8.848.86 metros, esto durante un mes. El primer lugar fue para Charlene Rizzo con 83.487 metros positivos, mientras que el segundo puesto lo obtuvo la coach Elena Sánchez, realizando 83.097 metros positivos. Noticias de Primera El atleta coahuilense Juan Joel Pacheco Rosco se mantiene en preparación para la participación que tendrá en la prueba de maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. El maratonista realiza actualmente un campamento en la Ciudad de México y en próximos días viajará a Los Ángeles, California, para tomar parte el 16 de abril en una competencia de 5.000 metros, la cual forma parte de su fogueo en esta última parte de su preparación. Luego regresará a entrenar a México y a finales de mayo viajará a Europa para participar en un medio maratón en Austria. Finalmente en los últimos días de junio estará presente en el campeonato nacional de atletismo que se efectuará en Querétaro, justa con la que se despedirá del territorio nacional, para luego viajar a Tokio donde buscará tener una buena actuación. Su mejor tiempo es de 2 horas 09 minutos y 45 segundos, crono que logró en el maratón de Valencia-España en el 2020. Para Noticias de Primera Informa, David Rodríguez. Noticias de Primera Informa